En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Salve María, Madre de Dios, que nos ruega por nosotros los pecadores. Amén, 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 amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en un tiempo de gracia y de bendición en la orden de predicadores por los varios aniversarios que se cumplen. Aniversarios del nacimiento y de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225, pues quiere decir que pronto se completarán 800 años de su nacimiento. Y fallecido en 1274, quiere decir que se están cumpliendo, se acaban de cumplir, 750 años de su partida a la eternidad. Estos aniversarios nos ayudan a recordar que Dios ha sido generoso con la orden y con la iglesia. Porque cada santo es un don de Dios. Es un regalo de su providencia. Los santos son como un lenguaje divino que nos está recordando, aquí estoy. Los santos son también ecos del Evangelio. Cada uno de ellos tomó el Evangelio por norma, hasta el punto de convertirse ellos mismos en una expresión del Evangelio. Así, por ejemplo, de Santo Domingo de Guzmán, se decía Vir Evangelicus. Un hombre del Evangelio. Un hombre que vivió el Evangelio, que encarnó el Evangelio. Y esto también quiere decir que eso es lo que nosotros buscamos en los santos. Nosotros buscamos el rastro del Evangelio. Buscamos el aroma del Evangelio. Que realizaron grandes construcciones, que fueron grandes maestros, o que padecieron mucho. Todo ello solo nos interesa en la medida en que habla del Evangelio. En el caso de Santo Tomás de Aquino, ¿cómo nos habla el Evangelio en él? Lo conocemos ante todo por ser un teólogo, por ser un maestro. Y por eso, la dimensión de Evangelio de su vida, es algo que no es tan evidente, como en el caso de un misionero, o de aquellos santos, que se entregaron a las obras de la misericordia. Esa fue una dificultad, en la canonización de Santo Tomás. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde están los milagros? Y es famosa la respuesta del Papa cuando dice, tantos artículos como milagros. Eso tiene bastante sabiduría. Tantos artículos, se refiere a los artículos, por ejemplo, de la Suma Teológica. Tantos artículos como milagros. Es decir, que la teología, en Santo Tomás y en todo buen teólogo, es como un pequeño milagro. Y por eso la Suma Teológica tiene algo más de dos mil milagros, si seguimos esa frase del Papa. No es fácil acercarse a Tomás, porque él mismo llevó una vida oculta estando en público. las características de su personalidad, las tentaciones que tuvo, como todos nosotros, los dolores que padeció, sus preocupaciones. tenemos que encontrarlas deduciéndolas. Es extraordinariamente, ¿cómo llamarlo? Tímido, reservado, discreto. Y por eso, también es un poco lejano, ¿cómo encontrar al ser humano? Más allá de su obra. Eso es lo que vamos a intentar en esta primera conferencia. Queremos acercarnos a la dimensión de Evangelio de Santo Tomás. Queremos acercarnos a Tomás como nuestro hermano. Queremos acercarnos a él como una expresión de la gracia de Dios. que es un portento de inteligencia, está fuera de duda. Que su teología es camino muy firme para la iglesia, está fuera de duda. Y hablaremos de su teología con la ayuda de Dios. Pero queremos empezar por el ser humano. Queremos empezar por él mismo. Cosa que no le agradará mucho. Porque su modo de ser, repito, estuvo marcado por esa reserva, esa discreción. Pero a nosotros nos hace mucho bien. En concreto, lo que vamos a desarrollar son algunas de las principales virtudes de él como persona, como religioso, como sacerdote. es difícil, muy difícil, pretender acercarse a Tomás como maestro. Muchos encuentran que se necesita toda una preparación filosófica y ya de cierto nivel para apreciar su enseñanza. Pero si en eso es más difícil de imitar en las virtudes que Dios le dio y que él cultivó, en eso sí tenemos mucho que podemos seguir. Entonces, en esta conferencia nos acercamos a Tomás de Aquino como hermano nuestro y como un hombre que cultivó la virtud. En concreto nos vamos a referir a siete de estas virtudes que se destacan en las biografías de él. La primera es el amor. concretamente el amor a Jesucristo. Aquí nos apoyamos en ese momento culminante de su existencia cuando se acercaba la hora de su muerte. Estaba en la abadía de Fosanova porque él pidió que lo llevaran a una casa religiosa. Quería estar entre consagrados así había sido su vida. Y entonces cuando le llevan el viático frente a la comunión eucarística Tomás pronuncia aquellas palabras que son una declaración de amor. Amor dicho en primera persona. Es decir este es él abriendo su corazón y cuando él abre su corazón lo que aparece es amor. no es simplemente un estudioso es un enamorado no es simplemente un maestro es una hoguera de amor sus palabras son profundamente elocuentes te saludo precio de mi redención por amor a ti trabajé estudié oré por amor a ti esto es lo primero que tenemos que ver por supuesto que en el sol de aquí no como ha sido llamado necesariamente se destaca la verdad que también aquí la vamos a mencionar inmediatamente pero en el centro de su vida lo que está es el amor sobre todo me llama la atención lo que él dice por tu amor trabajé por amor a ti trabajé y esto otro que dice por amor a ti estudié estudié el hecho de que Tomás diga por amor a ti estudié excluye otras motivaciones excluye otros amores porque se puede estudiar por muy diversas razones el motivo podría ser tan noble como el deseo de conocer que indudablemente él también lo tenía y que repito ya lo vamos a mencionar como virtud pero más fuerte que el amor a la verdad así en general es el amor a aquel que es la verdad entonces cuando Tomás está escrutando la escritura está leyendo ávida paciente y profundamente a los padres de la iglesia cuando se asoma a las traducciones de las obras de Aristóteles está buscando el rastro del amado eso es lo que está buscando el cantar de los cantares que por supuesto es ante todo un cántico al amor describe la búsqueda de aquella enamorada sabemos que en ese libro pues está la enamorada el enamorado novia y novio como queramos expresarlo y esta mujer este personaje del cantar habla de su búsqueda afanosa como se acerca a los guardias de la ciudad y les pregunta habéis visto a mi amado pues así se acerca el alma de Tomás un alma enamorada se acerca a los guardias de la ciudad se acerca a los maestros de la fe pero también a los maestros de la ciencia y de la filosofía y la pregunta que tiene Tomás para Aristóteles la pregunta que tiene Tomás para Maimónides judío para Avicena musulmán la pregunta que tiene el corazón de Tomás es habéis visto a mi amado y eso es lo que le interesa a Tomás de Averroes también musulmán de Avicena de Platón lo que le interesa a Tomás es habéis visto a mi amado y en esto nos deja una lección preciosa a nosotros dominicos y dominicas nos deja una lección preciosa ¿cómo tenemos que estudiar? ya sea al acercarnos a las páginas de la escritura de las cuales dijo el mismo Jesús ellas hablan de mí ya sea al acercarnos a temas qué sé yo de ciencia de filosofía de literatura de historia la pregunta de todo buen dominico debe ser la misma de Tomás y la misma del cantar de los cantares habéis visto a mi amado porque algo vio del amado todo aquel que escribió lo que es cierto entonces a Tomás no le interesa en los ojos de Aristóteles su manera de referirse a la esclavitud por ejemplo no le interesa al acercarse a Platón su tendencia claramente homosexual su deseo por el varón eso no le interesa a Tomás pero si Platón dijo algo que tiene que ver con mi amado Jesús eso me interesa y en esto hay que ver a Tomás como un minero como el que labora en la mina tantas veces los mineros tienen que ensuciarse pero están buscando aquella pepita de oro están buscando ese diamante esquivo y por encontrar ese precioso diamante tienen que tolerar incomodidad calor suciedad así también Tomás avanza con paso resuelto quitando al lado y lado lo que estorba y buscando la pepita de oro buscando el diamante esquivo había mucha gente que no recomendaba hacer esa búsqueda ¿qué haces tú leyendo paganos? dedícate a Agustín dedícate a los padres ¿qué haces tú? pero Tomás había aprendido de su maestro Alberto había aprendido eso había aprendido que a quien ama realmente ama el diamante no le debe pesar ensuciar sus manos con algo de aquella tierra oscura así que la primera cualidad de Tomás la primerísima es el amor concretamente el amor a Jesucristo amor que se nota muy bien en lo que estamos comentando del momento final de su vida pero amor que se transparenta muy particularmente en su manera de hablar de la Eucaristía cuando escribe por ejemplo a tan grande sacramento veneremos postrados veneremos de rodillas ese llamado esa exhortación es fuego que le sale por la boca después de haber consumido su corazón fuego que le sale veneremos chernui no solamente quiere amar sino quiere hacer amar quiere que todos amen que todos amemos al santísimo sacramento veneremos entonces el que quiera saber de este amor de Tomás vaya particularmente al oficio de corpus y encuentre en cada una de esas expresiones ese fuego que quemó su corazón oportuno recordar aquí también esa poesía que se asocia con él aunque siempre hay discusiones históricas adoro te devote latens deitas te adoro con devoción deidad escondida ves deidad escondida escondida en el sacramento escondida en los libros pues si mi amado se ha escondido en los libros voy a los libros si mi amado se ha escondido bajo la apariencia de pan y de vino pues voy a la eucaristía pero lo estoy buscando a él y quiero amarlo y quiero que él sea amado ese es Tomás se cuenta en la biografía de Tomás cuando estaba sumido en oración y creía que estaba solo pero se oye una voz que sale del Cristo has escrito bien de mí Tomás le habla a Cristo es una conversación de enamorados has escrito bien ¿por qué Tomás escribió bien? porque amó bien el amor impide errores cuando amamos a una persona la amamos mucho y alguien habla delante de nosotros de esa persona es muy difícil que dejemos pasar algún error porque como el amor nos da ojos entonces si aquel que nos habla de quien amamos dice lo que no es de inmediato el corazón salta y dice ese no es así no es esa no es la persona que yo conozco esa no es entonces el amor le dio ojos a Tomás el amor le dio ojos para saber cómo es Cristo ven escripsisti deme toma quid queris qué quieres y la respuesta de Tomás muy conocida resume lo que fue su vida non nicite domine nada sino sólo tú nada no quiero dignidades no quiero popularidad no me interesa el dinero me es indiferente el poder no creo que es un estorbo no nicite domine es esto más a ti amo a ti busco tú eres la razón de mi trabajo y tú eres mi recompensa un hombre lleno de amor Tomás por ti trabajé por ti trabajé si me desgasté fue por ti si escribí lo que escribí fue por ti para que te conozcan bien y para que te amen mucho en segundo lugar después del amor a Jesucristo que es lo más importante podemos hablar de la sabiduría el mismo Tomás nos ayuda a entender que es lo propio del don de la sabiduría lo propio de la sabiduría es poner orden aquí conviene recordar que el pecado todo pecado es fundamentalmente desorden y la teología de Tomás se caracteriza precisamente por el orden hace poco estaba leyendo yo no lo había leído completo estaba leyendo el comentario de Tomás al Padre Nuestro como hay varios que han escrito comentarios al Padre Nuestro uno conoce por ejemplo pues la carta de San Agustín a Proba que es un comentario del Padre Nuestro uno conoce el comentario de San Cipriano a la oración del Señor y por supuesto muchos más pero vienen a mi memoria esos ahora que distinto el estilo de Tomás todo lo clasifica primero viene esto por estas razones y eso por tres motivos glorificamos a Dios por estos motivos y este motivo por estas razones todo lo clasifica puede resultar un poco un poco fatigoso es como una obsesión de él da la impresión de que su corazón sin dejar de ser el corazón de un enamorado es una biblioteca en orden esto va aquí esto va aquí esto va acá espérate ese no va ahí ese va mejor acá todo lo clasifica eso es propio del sabio sapientis ordinare est es propio del sabio ordenar poner orden puede parecer que esa casi obsesión por ordenar las cosas reñe con la intensidad del fuego de quien ama pero es fácil responder a esa objeción no, no hay ninguna oposición entre ordenar que es algo tan racional y amar que es algo tan propio de nuestra afectividad de nuestra realidad emocional míralo de este modo comparaciones mira estas comparaciones ordenar es poner cada cosa en su sitio y cuando cada cosa queda en su sitio entonces se ve el cuadro piensa en un mosaico hay varios mosaicos que a mí me me gustan mucho y de alguna manera me han impactado en Roma en la basílica de San Anselmo la de los benedictinos que por cierto queda relativamente cerca de Santa Sabina en la parte del presbiterio hay un enorme mosaico me gusta mucho el arte de los mosaicos a mí me gusta mucho y yo pienso que Tomás es como uno de esos artistas de mosaicos una vez vi en YouTube vi un pequeño documental sobre un artista que hacía mosaicos no eran mosaicos religiosos pues sabemos que ese arte lo han cultivado muchas personas en la antigüedad y también en nuestro tiempo pero sabes que fue lo que más me impactó que este artista pues trabaja obviamente con esos cuadraditos o piecitas pequeñas esas piedritas de colores entonces va a empezar su trabajo vamos a suponer que aquí está la pared donde va a poner todas esas piedrecitas que sensación tan rara ver esas piedras pues metidas en bolsas ¿no? más o menos según los colores entonces él tiene que tomar esta piedra viene con esta otra viene con esta otra es un trabajo de una paciencia y de un talento se necesita tanta como tanta perspectiva tanta memoria tanto gusto artístico para ir poniendo cada cosa en su sitio eso es ordenar entonces el documental muestra como este hombre va poniendo cada piedrecita piedrecita y uno no ve nada ahí después de mucho tiempo uno ve es que lo que está haciendo ahí es una mano o lo que está haciendo ahí es un rostro después de semanas de trabajo queda terminada la obra cada piedrecita está en su sitio ahora si puedes ver esa preciosidad por ejemplo un rostro hermoso un hermoso rostro no se veía lo que teníamos eran unas bolsas con piedras ese es el arte de Tomás él trabaja el mosaico de la teología y lo que quiere su obsesión como artista tal vez no hemos oído hablar mucho de Tomás como artista la obsesión de este artista de la teología que es Tomás es poner cada cada frase cada frase donde es donde tiene que estar no tiene que estar en otra parte donde tiene que estar y esa que es especialmente traslúcida y brillante esa esa va a ser el brillo del ojo hay que saber donde tiene que estar entonces fíjate como lo intelectual lo estético y lo espiritual van juntos Tomás es un sabio pero es un artista pero es un santo sabio en cuanto a la inteligencia artista en cuanto quiere plasmar en esa obra la belleza que ha contemplado contemplari et ali stradere contemplata y es un santo cuando Moisés estaba en la montaña en un momento dado Dios le dijo que tenía que hacer un lugar para la oración que lo conocemos como la tienda del encuentro tenía que hacer la tienda del encuentro bien como le dice Dios a Moisés harás según el modelo que te mostré Moisés en el Sinaí tiene tantas experiencias de la santidad divina de la luz de la belleza de Dios y de alguna manera se asoma a la casa de Dios en el Sinaí según lo que viste construye ese fue Tomás Tomás es el Moisés de la teología según lo que viste construye que fue lo que viste bueno pues lo que viste fue una belleza incomparable entonces saca de las bolsitas y una bolsa se llama Agustín otra se llama Aristóteles otra se llama Maimonides saca y pon en su sitio como yo realmente no he tenido mayor capacidad artística sobre todo en lo visual entonces admiro muchísimo quien tiene esa capacidad un metro cuadrado tiene cien por cien tiene diez mil centímetros cuadrados entonces si tú vas a hacer un mosaico por ejemplo de tres metros por dos metros esos son seis metros cuadrados como cada metro cuadrado tiene diez mil como es cien por cien diez mil entonces tiene sesenta mil piedritas que tienes que poner ahí hay que tener mucha contemplación para saber dónde va cada piedrita porque de algún modo lo que estaba haciendo Tomás era poniendo cada piedrita cada frase donde tiene que ir logró muchísimo no es perfecto no es perfecta la obra de Tomás y él nunca dijo que fuera perfecta de hecho le parecía tan imperfecta que dijo quemen eso quemen eso ¿por qué? porque el seis de diciembre de mil doscientos setenta y tres tuvo una experiencia mística celebrando la eucaristía era la fiesta de San Nicolás y tuvo una experiencia mística pudo ver con mayor claridad el santuario ya lo había visto de alguna manera porque por algo nos dio la teología que nos dio pero es que el seis de diciembre de mil doscientos setenta y tres Dios le mostró más mucho más de ese santuario nunca sabremos todo lo que Dios le mostró absorto abrumado derrumbado por esa luz como si fuera un nuevo San Pablo derrumbado por esa luz casi diríamos enseguecido por esa luz cada vez que le decían mira pero tenemos que avanzar en la suma ya vamos en la tercera parte y él trataba y concluía non posum non posum no puedo estaba abrumado estaba desbordado se quedó sin escribir lo mejor de Tomás se quedó sin escribir ya cuando vio tan cerca el santuario del cielo ya sólo sintió ganas de entrar en él le abandonaron las fuerzas para escribir en la tierra porque Dios le había escrito algo en el corazón algo que no sabemos que no podemos pronunciar nosotros y así se fue a la eternidad entonces esa es la sabiduría de Tomás la sabiduría del que hace el mosaico del que pone cada cosa donde tiene que ir es un artista como son artistas los músicos el músico también tiene que poner cada nota con la fuerza y con el timbre y con el instrumento hay que admirar la gente que hace buena música piensa tú por ejemplo una sinfonía esta nota tiene que ir en tal momento tiene que durar tanto tiene que ejecutarse con tal intensidad y esta nota lo mejor es que la ejecute no, no, no no va a ser el violonchelo no, no, no mejor mejor el el corno francés mejor es ese es el que tiene que estar ahí se necesita ser genio para hacer eso bien cuál nota en qué momento con qué duración con qué fuerza con qué instrumento eso es lo que tiene que hacer el buen músico bueno Tomás es como como una sinfonía de la teología a dónde tiene que ir esta frase este concepto dónde va esto cómo se estructura llevamos pues dos dos características o virtudes el amor a Jesucristo y la sabiduría pasemos a la tercera que creo que es la última que alcanzaremos a ver ahora hablemos de la magnanimidad la expresión magnanimus pues viene del latín no magnus animus es tener alma grande y la magnanimidad de Tomás puede ser conocida de cuatro maneras por lo menos ahora ya yo estoy como él clasificando todo la magnanimidad de Tomás brilla de muchas maneras pero yo quiero destacar cuatro bueno pero qué significa antes de que entremos en Tomás qué significa en general la magnanimidad pues ya dijimos que era alma grande o ánimo grande el mismo Tomás la estudia entre las virtudes allá en la secunda secunda de la suma lo propio de la magnanimidad es emprender cosas grandes pero sobre todo desde una perspectiva amplia es una amplitud en la mirada que permite que permite enfrentar emprender cosas grandes se entiende mejor con ejemplos y los ejemplos los tomaremos de la misma vida de Tomás el tiempo en el que vivió Tomás y el lugar donde ejerció la mayor parte de su servicio pues fue París Universidad de París siglo XIII era un lugar de muchas discusiones algunas de esas discusiones fuertes bastante violentas bastante violentas tal vez violentas no es la palabra fuertes así por ejemplo Sigerio de Bramante un sacerdote diosesano de la época sacó un escrito que difundió por toda la universidad y el escrito era básicamente ¿por qué no debería haber religiosos en esta universidad? ese era el escrito saquen a esos franciscanos saquen a esos dominicos un ambiente complejo o sea tú estás dando tus clases y resulta que tus estudiantes todos han leído un libro que dice que tú no deberías estar ahí que cuanto antes procures marcharte que qué pasa que no te largas que estás haciendo falta en otras partes y aquí estorbas que aquí nadie te quiere que no lo has entendido nadie te quiere nadie ¿y por qué le estás quitando el puesto a otro? mejor dicho abre un hueco donde estás y vete controversia muchas veces controversia personalizada y con nombre así propio ¿cuál es la tendencia más humana cuando nos atacan de esa manera? pues la tendencia es enredarse uno en un tema personal usted me ataca yo lo ataco la persona magnánima sin embargo toma un enfoque diferente la persona magnánima se eleva por encima de la discusión supera la tendencia a personalizarlo todo aunque tú me estés atacando a mí directamente o sea tú me atacas a mí y yo te doy razones por las que muestro que tu argumento no vale ese es el estilo de Tomás repito esa frase que tiene su sabiduría tú me atacas a mí y yo te doy razones en las que muestro que tu argumento no tiene razón eso es propio del magnánimo lo contrario del magnánimo es el pusilánime por una parte pero lo contrario también del magnánimo es aquella persona que en algunos lugares yo creo que la palabra se entiende aquí es que yo la oigo sobre todo en mi país cositero se entiende no se entiende cositero no cositero cositero es el que está pendiente de cositas pequeñas de cositas pequeñas y de que todo forma un problema que está así como fijándose a ver cómo me tratan quién me quiere quién no me quiere quién habló de mí quién no habló de mí eso es eso cómo se dice en español de España echarle sal no la persona que fácilmente se dice que es como hipersensible para ese tipo de cosas pequeñitas yo creo que quisquilloso es una buena esa también la usamos por allá quisquilloso entonces la persona quisquillosa está siempre así con los ojos así atentos a ver quién dice quién no dice quién se metió con quién aquí a ver es esa persona que la llevan a otro convento y bueno a ver aquí quién está peleando con quién aquí muy interesado ¿no? hay una expresión que usan en inglés que me gusta mucho que es con con un adjetivo p-e-t-t-y-a petty 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 discussions ese petty discussions es eso ¿no? es estar metido en cosas pequeñitas chisquilloso o como dicen decimos los colombianos cositero entonces que se para en cositas el magnánimo tiene perspectiva amplia, amplia mira por encima del problema ser magnánimo es mirar por encima del problema y por encima de los gustos y por encima de las malas caras esa expresión que solo la leo en autores españoles un moín de disgusto moín, eso no se lee sino en España pero bueno, uno aprende que es eso entonces el magnánimo está por encima de los moines que si me quiere que no me quiere yo creo que está como yo creo que está como peleando ese está como peleando con este pero ese como que no me quiere este como que si me acepta la Universidad de París era lugar de amplio cotilleo chismorreo y de mucho quisquilloso Tomás está por encima de eso Tomás se va a las razones es magnánimo es magnánimo segunda segundo ejemplo de magnanimidad Tomás intenta situarse en una perspectiva de eternidad por eso lo que siempre se ha dicho en el pasado no es necesariamente la norma para él lo que es más popular en el presente no necesariamente es la norma para él cuando mi comunidad me envió para hacer el doctorado que me correspondió hacerlo en Irlanda yo llevaba ya mi tema que no pude desarrollar porque resulta que ya estaba muy estudiado era un tema sobre Tomás mi tema original era la unidad sustancial del alma humana según Santo Tomás pero ese tema ya está estudiado ya hay libros sobre eso ya no se puede hacer un doctorado sobre eso bueno pero a qué voy a que mientras yo preparaba ese tema mientras hacía la investigación que eso me tocó hacerlo en Irlanda y ahí fue donde descubrí que el tema no se podía seguir pero mientras hacía esa investigación previa me encontré con sorpresa que la opinión mayoritaria en la Universidad de París no era la unidad sustancial del alma humana sino se creía que no había unidad sustancial en el alma humana sino que de alguna manera el alma vegetativa el alma sensitiva y el alma intelectual permanecían esas tres almas o esos tres niveles del alma permanecían independientes es decir juntos pero cada uno en lo suyo Tomás dice no no es así algunos pretendían apoyarse en Platón y en Agustín para decir si hay esa diferencia la idea de esas tres almas viene de Platón Tomás dice no es así se levanta es decir a mí no me interesa en primer lugar quién lo dijo sino qué fue lo que se dijo entonces Tomás se levanta y busca una perspectiva de eternidad perspectiva de eternidad significa que él busca no lo que es aceptable hoy muchas de las cosas que él dijo no fueron aceptables por la época que murió Tomás el arzobispo de París haciendo un ridículo monumental sacó una obra un escrito en contra de una cantidad de opiniones filosóficas y teológicas una especie de sílabos para los que estéis familiarizados con esa expresión como el sílabos de Pío IX una serie de frases que son incompatibles con la fe católica y dentro de esas frases incompatibles con la fe católica había una cantidad de frases de Tomás o sea que Tomás no la tuvo tan fácil ni con sus colegas o sea tú imagínate cómo serían los moines de disgusto cómo serían los moines de disgusto cuando iba Tomás ahí caminando de un salón a otro y se encontraba con un discípulo de Sigerio de Bramante cómo lo miraría con infinito desprecio usted qué hace aquí quitándole puesto algún diosesano que era el que debía estar acá falta de oficio vayas a sembrar zanahorias es lo que ha de hacer hay que tener un corazón grande para no dejarse atrapar en eso ese es un corazón grande esa es magnanimidad y luego el obispo que usted porque esto y esto y esto otro pues miremos qué es lo que está diciendo el tiempo pasó y el tiempo le dio la razón a Tomás o sea que el que quiera ser magnánimo tiene que ser paciente yo espero que esta federación de Andalucía goce de paciencia para que haya mucha magnanimidad porque sin paciencia no hay magnanimidad Tomás escribió como para la eternidad muere en 1274 y tienen que pasar prácticamente tres siglos porque será solo el concilio de Trento y eso porque el papa era un dominico dicen las malas lenguas San Pío V San Pío V viene a rehabilitar a Santo Tomás ante la iglesia y hace una edición amplia de las obras de Tomás edición conocida como edición Piana por Pío entonces Tomás escribió no pensando en que estamos en 1272 y mi popularidad va de para abajo últimamente tengo pocos likes la gente casi no me cita no sé qué está pasando creo que creo que me equivoqué de vocación creo que esto no es lo mío la gente empieza a citar masivamente a Tomás 300 años después y luego viene Eterni Patris en el siglo XIX con León XIII y viene otro impulso y luego viene Lumen Eclesi en 1974 de Pablo VI otro impulso hay que tener paciencia hay que empezar a vivir en el cielo eso es ser magnánimo empezar a vivir en el cielo pero sin arrogancia no es simplemente pensar puesto que yo tengo la razón al final se aclarará todo no es es buscar realmente la verdad Tomás es un magnánimo Tomás es magnánimo también por la obra que emprende ahora bien no la terminó pero ya explicamos por qué no la terminó Tomás Tomás es un magnánimo en la obra suma de teología necesitamos algo donde la gente se ponga al día en teología se dice a veces que la suma teológica la escribió Tomás para novicios no es exacta la frase la frase completa es que él escribió la suma para los nuevos o los novicios en teología es decir la idea de Tomás era vamos a escribir una obra donde los que llegan a la teología se pueden poner al día que era el papel que cumplían las sentencias de Pedro Lombardo los cuatro gruesos volúmenes las llamadas sentencias que eran colecciones de frases por eso la palabra sentencia colecciones de frases y pensamientos de los padres de la iglesia sobre toda la teología Tomás estudió como nadie las sentencias de Pedro Lombardo y como él tenía su mosaico y como él tenía esa idea de cómo se debe ordenar la teología se daba cuenta no, no, no esto tiene mucha repetición esto tiene mucho desorden aquí las piedritas todavía toca organizarlas y se pone en la tarea de reorganizar las piedritas y esa es la suma teológica Tomás es un magnánimo magnánimo también por la capacidad de escucha la persona que es quisquillosa la persona que es pusilánime la persona que es caprichosa no tiene capacidad de escucha el magnánimo si quiere estar seguro de estar oyendo todo lo que debe oír Tomás es magnánimo por eso tiene oídos yo me imagino a Tomás estudiando de Chelo Edmundo allá de Aristóteles estudiando esas obras con un corazón amplio que tiene que decir este hombre pues nada porque es un pagano en la época de Tomás se miraba muchas veces al pagano como una especie de herramienta o lápiz del demonio o sea que puede decir un pagano nada no puede decir nada Tomás dice pues hay muchos errores muchos por ejemplo a Platón le critica mucho esa idea que tuvo de que el hombre es el alma no el hombre no es el alma el hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma pero en que tiene pero que tiene Platón que nos interese que tiene Platón que sirva espérate vamos a escucharlo eso es magnánimo vamos a escucharlo vamos a escuchar al pequeño y al grande vamos a escuchar al cercano y al lejano vamos a escuchar eso es magnánimo entonces la idea de Platón la antropología de Platón no nos sirve pero su fantástica idea de la participación una idea que no aparece sino muy someramente en Aristóteles la idea de la participación esa sí que nos sirve entonces vamos con la idea de participación vamos a tomar eso de Platón si no hubiéramos escuchado a Platón no tendríamos ese concepto en la teología de Tomás como efectivamente está y que es vital para muchas cosas por ejemplo para la manera de explicar el conocimiento humano el conocimiento humano según Aristóteles se da por acción del entendimiento agente el entendimiento agente lo ve Tomás como una participación de la luz por la que Dios conoce las cosas entonces la epistemología de Tomás su manera de describir el conocimiento tiene de Platón y de Aristóteles y entonces mira la opinión de los musulmanes los musulmanes dicen que solo hay un entendimiento agente para toda la especie humana porque solo hay uno que puede encontrar la verdad no con la idea de participación de Platón Tomás dice hay tantos entendimientos agentes cuantas almas hay porque esto es importante porque resulta que para los musulmanes la existencia de un solo entendimiento agente es indispensable para hablar del Corán porque significa que el Corán solo puede ser interpretado de una manera y que no necesita de intérpretes luego pues ellos tienen su problema entre los sunitas y los chiitas que contradice lo que ellos mismos dicen entonces fíjate como Tomás en este pequeño ejemplo del entendimiento agente ahí entra Aristóteles entra Platón entran los árabes a ver espérate un momento oigamos 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 eso es propio el magnánimo bueno hasta ahí vamos con las virtudes de nuestro hermano Tomás que el mismo interceda por nosotros y nos guíe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu y con el Espíritu y con el Espíritu y con los hijos y los hijos amén